Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas llegaron a la calle de Venezuela, concretamente en el predio marcado con el número 128 aquí en la Colonia Centro, y es que una persona resulta lesionada al ser electrocutada a realizar trabajos dentro de este negocio. Esta persona de sexo masculino ha sufrido algunas quemaduras, por lo cual está siendo valorado por paramédicos para su traslado a algún nosocomio, donde recibirá toda la atención médica para no poner en riesgo su vida. Para Capital Media informó Juan Manuel Paní.